El libro Escrita por Elier Grand Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Capítulo 23 Ya hacía tiempo que recorrió aquellas calles siendo portavoz de una noticia tan trascendente como la que hoy lo movía. Recordó como en un tistaz llegaba de un lugar a otro sin dilación, algunas veces a caballo y otras con pasos apresurados, pero sin duda alguna el tiempo se llevó a aquella fortaleza que lo caracterizaba. En ese hilo de pensamiento estaba cuando alguien le dijo, hemos llegado señor, y se rió para sí de las circunstancias. Bajó del automóvil y sin más se dirigió a la elegante entrada de aquella mansión que le fue encomendado su aparejamiento. Tocó una hasta tres veces más. Nadie respondió, por lo que metiendo la mano en su bolsillo sacó un segundo juego de llaves que para este tipo de emergencia estaban destinadas. Y entró. Conforme entró, sus pies cobraron vida y se encaminaron a aquel lugar de relajación y descanso que se había erigido gracias a sus sugerencias. Un hermoso kiosco de madera pintado en blanco con techo de tejas, justo al centro de aquel inmenso jardín que se ubicaba en la parte posterior del terreno. Y no se equivocó, ahí estaban ellos. Al acercarse podía notar el amor que se profesaban los jóvenes. La forma en que se veían adorándose mutuamente les recordó esos años mozos en que también tuvo la dicha de convivir de esta manera con la que ahora es su esposa. Joven Granchester, saludó con voz atenta. Señorita, hizo una venia. Su padre ha despertado. Cuatro palabras directas que hicieron vibrar el corazón adolorido de una rubia doctora que, con nariz roja y ojos hinchados, escuchaba con asombro la noticia. El joven que se regocijó al notar el brillo que instantáneamente cubrió el semblante de su prometida y se apresuró a ayudarle a levantarse y con una suave caricia, acomodando algunos rizos, le dijo, ¿vamos? Miles de dudas cruzaron por la mente de los jóvenes quienes no tardaron en regresar a la mansión, en cuya recámara principal un muy risueño William compartía con su sobrino y amigo sobre los lugares que visitó, mientras su cuerpo dormía. Papá, dijo al notar que, ciertamente, él había regresado a su lado. Pequeña, ven aquí. Le llamó sin más y ella, sin pensarlo, se lanzó de rodillas al pie de la cama y, descansando su cabeza en el regazo de su progenitor, volvió a llorar. Se sentía tan agradecida con Dios y con la vida por tener de vuelta a su padre. No llores, pequeña mía. Le acariciaba su cabeza. No llores. Me duele verte así. Me asusté tanto, padre. No puedo perderte así. Los que ahí estaban y eran testigos de aquella conmovedora escena, optaron por salir para dar privacidad a los rubios que tenían tanto que conversar y consolarse. Poco a poco, los sollozos fueron menguando y el sosiego calmó a ambos, pues el mayor también elevó su agradecimiento por esta tercera oportunidad y, paulatinamente, la conversación fluyó como un río. La joven comentó el carvario que vivió y él, su travesía en el más allá. Abrieron sus corazones respecto a lo que no habían platicado. Otros detalles que sellaron para siempre los recuerdos dolorosos de ambos. Y, cuando ambos se sintieron llenos, se quedaron profundamente dormidos, pues ninguno quiso separarse del otro y así otro día comenzó. Otro día empezaba y un castaño joven recordaba degustando un jugo de naranja las palabras que aquel serio y elegante hombre le había confiado la noche anterior. —¡Ese apellido! —se dijo. —Por alguna razón estoy seguro que lo he escuchado antes. Y con resolución decidió terminar su jugo y salir de aquella mansión. Estaba claro lo que debía hacer. —¿Ya te vas? Una dulce voz interrumpió sus pensamientos y sonrió. —No tengo la intención, amor, pero hay algunas cosas que tengo que arreglar. Le dijo, invitándola a sentarse junto a él, quien decidió tomar unos minutos con su amada. Le complacía verla tan relajada. —¿Y yo qué deseaba almorzar contigo? —le dijo haciendo un moín. Reacción que movía todo su mundo, pero que, por hoy, no haría cambiar sus planes. —¡Preciosa! —le dijo acercándola a su pecho. —Prometo llevarte a cenar, ¿sí? Le tocó su naricita. —¡Está bien! —le respondió ella comprendiendo. —¿Cómo está tu padre? —Peleando con George, pues no le deja salir al jardín. Por cierto, quiere pedirte un favor. Le dijo tomando una fresa del cuenco que estaba en la mesa. —¿Sólo eso desayunarás? —le preguntó el joven adivinando los pensamientos de la rubia doctora. —Creo que sí, no tolero otro alimento. Creo que las circunstancias han desequilibrado hasta mi apetito —le comentó al joven, quien le acercó unos pancakes e instintivamente les agregó fresas en rodajas y miel. —Compláceme con esto, amor. La joven abrió los ojos sorprendida de la rapidez con la que su prometido sirvió el plato y se lo puso enfrente. Su adorable sonrisa lo era todo. Por esa razón, únicamente asintió y empezó a desayunar como debía. —Subiré a saludar a tu padre. Cuando regrese ese plato... —¡No soy una niña, Terry! —¡Te ves realmente hermosa cuando te enojas! —le dijo guiñando un ojo. Maribel Bernard era una mujer acaudalada. Al fin y al cabo, la suerte le sonrió tras tres matrimonios, el primero de los cuales fue por conveniencia. Como era la costumbre de la gente de su entorno, el trato fue realizado con un hombre mayor, quien al poco tiempo de vivir a su lado, falleció dejándola bien posicionada socialmente, razón por la que al cumplir un año de viudez, logró encontrar pareja. Este segundo esposo tuvo un final trágico en una embarcación rumbo a América, incidente del cual solo el amigo de su esposo, Rodrigo Marlowe, sobrevivió, y con el tiempo, este último se convirtió en su esposo. Para una mujer en su posición, era imprescindible dar a luz un heredero, razón por la cual buscó quedar embarazada, no importando el medio, y lo logró cuando, en un viaje a América, su camino se cruzó con el que siempre fue su amor platónico, Leonel Ligan. Si hubiera planeado una venganza, nunca le hubiera dado el resultado que obtuvo en ese viaje. Estaba eufórica al saber cómo el matrimonio Ligan sufría los estragos de la infidelidad. Era una cuenta pendiente que tenía con su vieja amiga de la infancia. Sara le había robado la oportunidad de ser feliz. Pero cuando obras mal, tarde o temprano recoges dolor, y así fue cuando nació la pequeña Susana, quien fue nombrada con un apellido reconocido a pesar de sus orígenes dudosos, situación que se empeñó en contrarrestar su madre, apoyando sus razones en la apariencia de la pequeña, quien heredó de su progenitor aquellas facciones delicadas, color de cabello, y hermosos ojos, color azul cielo. Capítulo 24 ¿Pero acaso no saben quién soy yo? Sonreía con suficiencia al saberse lejos de todo aquel revuelo que leía en el matutino de ese día. Su habitación está lista, señora. Gracias. Respondió con altivez y tomando el último sorbo de té, caminó hacia su habitación. ¿Frederick? Llamó a su abnegado mayordomo, quien la seguiría al fin del mundo si ella lo pidiera. Necesito escribas a tu cuñada en Londres. Debo tener más información sobre esto. Le tendió el periódico. Los ojos del mayordomo se abrieron de la sorpresa por lo que leía, y saliendo de aquella habitación, tras hacer una venia, fue a realizar algunas llamadas. Es inaudito que se me acuse de conspiración contra esa familia. Suspiró indignada por las acusaciones que leía. No tengo nada con ellos. Tal vez... meditó por un momento. Es imposible. Negó inmediatamente. No creo que ella... pensó. En Londres era todo un alboroto, pues las investigaciones señalaban a una persona que hacía tiempo no residía en esa localidad, y es que la influencia de los duques de Granchester fue clave para que las autoridades a cargo actuaran con diligencia. A pesar de ello, únicamente encontraron a una persona quien podía aportar información relevante, y ahí estaba ella con un semblante desencajado al escuchar toda la sarta de mentiras que ese par de investigadores le transmitían. muy a su pesar por ser hija de la sospechosa. ¡Señorita Marlow! Cualquier información es importante. Si usted conoce el paradero de su ma... ¡Les he dicho que no sé su paradero! ¡Hace años que no cruzamos una mísera carta! Contestaba histérica a la joven a los investigadores que le abordaron en el hotel en donde se hospedaba. Acá le dejo una tarjeta, señorita. Si usted recuerda algo, por favor llámenos. Por lo pronto no puede salir de Londres. Y... ¿Cómo? Respondió indignada. No sé en dónde está mi madre. Como les dije antes, no tengo nada que ver con ella desde hace mucho. Y así era, pensó con dolor. Hacía años que se había separado de su familia. Recordó que cuando su padre murió y su madre volvió a contraer nupcias, tuvo que conformarse y aprender a vivir en soledad y por esa razón buscó hacerse de un hombre en la actuación, cosa que no le agradó a su madre, provocando con ello su distanciamiento. Al poco tiempo logró todo lo que se propuso, pero no así conquistar a aquel hermoso hombre que la deslumbró desde que lo conoció. Aquel insolente la había rechazado una y otra vez. Ni siquiera con aquel incidente logró llamar su atención, a pesar que su vida sí estuvo en riesgo. Y aquí estaba nuevamente probando suerte. Suerte que parecía huir de su lado. Pensó con tristeza. Así es, señorita. Su presencia en esta ciudad es particularmente sospechosa. Piénselo y llámenos. No puedo decirles nada más, les contestó. No sé más que ustedes, contestó desolada. Milord se presentó el fiel asistente George Johnson en el despacho de los Granchester. Pasa, George. Estás en casa. ¿Hay algún avance? Le invitó el joven duque. Fue el té. Durante más de un año, William dijo tragando seco y sin poder agregar más, pues se culpaba por haber fallado a su deber. Tranquilo, amigo. Le palmeó el mayor de los Granchester, invitándolo a tomar asiento. No estuvo en nuestras manos descubrir tal circunstancia. Gracias al cielo, Candice fue perspicaz a leer la actitud de la doncella y su insistencia siguió diciendo. Por cierto, quiero que leas este informe, amigo. La planta ya no se vendía en Londres desde que se señaló su efecto dañino hace más de 10 años, por lo que nos pareció extraño que hace apenas un año volviera a aparecer dentro del inventario del boticario de la ciudad. Y por eso es importante. Agregó el joven duque. Conocer el paradero de la viuda de Marlow, pues ella fue quien, según el boticario, trajo dicha planta de América. Debemos saber a quién le vendió o regaló los bulbos. Eso va a estar difícil, respondió ausente George. Hace años, cuando falleció Lord Marlow, que ella se alejó de Inglaterra, William quiso comprar parte de sus propiedades, pero no logré contactarla. Así que es verdad. Interrumpió el mayor de los Granchester. La señorita Marlow les informó algo similar a los investigadores, por lo que podemos entonces deducir que es inocente la viuda de Marlow. Agregó el joven duque con pesar. Y volvemos entonces al inicio. No tenemos nada, a menos que la doncella hable. Pronto, hijo, pronto. Le palmió la espalda a su padre. Tenemos que tener paciencia. Por cierto, hijo, ya es tiempo de hablar de la boda. El joven sonrió satisfecho. Ese era un tema que por todos los acontecimientos se había postergado, pero que le llenaba de dicha. Ya William está mejor, agregó George. Creo que es buen momento para retomar el tema, joven Terry. He escuchado que hay un par de pretendientes que le han insistido a la señorita Andri. Dijo despreocupadamente tomando un sorbo del vaso de agua que se había servido. Lo sé. Dijo con tranquilidad el joven duque. Cosa que sorprendió a los que lo veían. Sé quiénes son. Agregó el joven. ¿Y qué intenciones tienen? Más todo lo tengo bajo control. Sonrió. Silencio fue toda la respuesta de quienes escucharon cada una de las palabras que el más joven de los Granchester profirió. Señor, interrumpió el mayordomo de la mansión, interrumpiendo aquel momento de suspenso. El joven Anthony le busca. Dile que enseguida bajo. Contestó el joven duque. Y levantándose, dijo a los mayores. Bueno, señores. El deber llama. Y salió campante a recibir a su amigo. No tengo palabras, George. Dijo un Richard asombrado de la tranquilidad de su retoño. Yo tampoco, Richard. Creo que está por desatarse una tormenta. La visita del joven Andrew es el presagio. Tienes razón. Considero que hay costumbres que ni los años pueden domar. Ja, 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 tienes razón. Pobres de aquellos que se atraviesen en su camino. Como era costumbre de la nobleza, un par de jóvenes de elegante caminar y hermoso semblante llegaron al club hípico enfundados en vestimenta casual, capturando a su paso la atención de quienes disfrutaban de una tarde de recreación con los suyos. Suspiros y rostros sonrojados eran las reacciones que habitualmente observaban a su paso. Y no era de extrañar que a más de algún caballero le bullera el ánimo al notar que sus acompañantes no eran ajenas a la conmoción que causaban este par de aristócratas. Pero hoy no sonreían descaradamente como en antaño. La seguridad que destilaban a cada paso y la mirada aguda que dirigían decía claramente que tenían un objetivo. Y así fue. Solamente sonrieron cuando divisaron a quien buscaban, siendo esta vez el elegido Ethan MacGregor, un joven rubio de ojos miel, quien fungía como administrador del hospital en donde prestaba sus servicios una hermosa doctora de ojos verdes, quien era tema de conversación últimamente en los círculos sociales, especialmente en las charlas de caballeros en edad de elegir pareja. Hola, Ethan. Le saludó un sonriente Anthony. Andrew, qué gusto. Hace tiempo que no visitas estos lugares y a tus viejos amigos los has cambiado por aburridos socios que solo hablan de negocios. Esa es la vida de un adulto, amigo mío. Le contestó divertido su interlocutor. Tú mejor ni hables. Para todos es conocido que también el cargo que desempeñas te ha convertido en antisocial. Para nada, amigo. Replicó el ojimiel. ¿Recuerdas a Terrus? Señaló a su acompañante. Duque de Grantchester es un honor. Le saludó con picardía exagerando la veña. Ethan, deja esas formalidades. Aquí soy solo Terrus. Lo mismo digo, y se saludaron con cordialidad. Este lugar no ha cambiado nada, dijo el joven ojiazul. Así es, contestó el ojimiel. Aún así siempre hay personas interesantes, dijo dirigiendo su mirada hacia los recién llegados. Los Ligand no son interesantes, replicó Anthony con fastidio. No me refería a ellos, sino a ella, aclaró Ethan y suspiró. Sí que es hermosa, casi inalcanzable. Así es, respondió el joven duque. Inalcanzable, repitió con orgullo, dejando sin palabras al ojimiel y le hizo una demanda para que ella los ubicara. Cuando la joven llegó a donde se encontraban los jóvenes, un orgulloso ojiazul amplió su sonrisa y la presentó. Ethan, te presento a mi prometida, Candice Andry Rose. Y mi prima, agregó Anthony con una sonrisa de satisfacción. Mucho gusto, dijo la joven doctora entregando su mano como dictaba la costumbre y el aludido plantando un beso en su dorso. Un honor, señorita Andrew. Amor, interrumpió el ojiazul. ¿Se te antoja merendar aquí? Si todos están de acuerdo, no podrían negarme, dijo alegre la joven doctora y así lo hicieron dirigiéndose a un área privada en la que podrían charlar e ingerir algún aperitivo. A este paso estoy considerando que quieres que suba de peso, cariño, le susurró la joven a su prometido. ¿Acaso eso no es posible ya? Le respondió con intención el joven, guiñando un ojo. ¿Te rí? Le increpó la joven con las mejillas sonrojadas y pensó. Sería lindo, cariño, pero te equivocas. Continuará. Gracias. 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 Gracias por ver el video